Es tiempo de reflexión, penitencia, de conversión espiritual, limosna y tiempo de preparación al misterio pascual. Aquí, en Para Salvarte JHS, vivimos la cuaresma con nuestro amado Jesús en el desierto por 40 días. Gracias por ver el video. 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 Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que en el corazón de tu amado Hijo, herido por todos nuestros pecados, has depositado infinitos tesoros de caridad. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestro amor, le ofrezcamos una cumplida reparación de cada uno de ellos. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis Israel amaba a José más que a todos los otros hijos porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos, que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban un saludo. Sus hermanos transformaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Se decían unos a otros. Ahí viene el soñador. Vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén e intentando salvarlo de sus manos, dijo, no le quitemos la vida. Y añadió, no derramen sangre, échenlo en este aljibe, aquí en la estepa, pero no pongan las manos en él. Lo decía para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron, le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta, lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista, vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camellos, goma, bálsamo y resina de Galá a Egipto. Judá propuso a sus hermanos. ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar unos mercaderes medianitas, tiraron de su hermano y sacando a José del pozo, lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Recuerden las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la argolla, hasta que cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. El Rey lo mandó a desatar, el Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa, Señor de todas sus posesiones. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. El Señor esté con ustedes. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la rendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, vengan, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿no han leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. En esta lectura del Libro del Génesis se nos narra a nosotros la historia de José, un jovencito que fue el último de la familia, el más pequeño de esta familia. Su padre, Israel, ya estaba muy anciano y tenía muchos hijos. Y José era uno de esos que adivinaba también los sueños. Por eso se dice en el mismo texto ahí viene el soñador. Un jovencito que soñaba ser el mejor también de esa casa, de ese hogar. Y este jovencito, José, era el predilecto, como es en todas las casas. Siempre hay un predilecto en la casa. Y más porque es el más pequeño de todos. Un papá y una mamá siempre contempla más al más pequeñito porque es el más indefenso, el que hay que ayudarle más. En fin. Pero miren lo de estos hermanos. Cómo se les siembra a ellos en su corazón ese aspecto de la envidia. La envidia que es la causa de tantos males, de tantos desastres. La envidia que va carcomiendo el corazón y la vida de cada uno de nosotros. Y miren hasta donde llevó esta envidia a estos hermanos porque José era el más consentido de su padre Israel. y deciden matarlo para salir de paso o sacarlo del paso a su propio hermano. Y miren todo lo que van tramando para deshacerse de él. Pero hay un hermano que va a sacar la cara por ese hijo menor, por José. hasta el punto en que ellos lo convencen de que no lo no lo maten sino que lo vendan. Y así José va a llegar al palacio de Egipto al faraón y allí el faraón lo va a nombrar a él administrador de todos los bienes del faraón. Tiene un puesto importante y por eso José se va a convertir para esta familia en esa tabla de salvación porque sus hermanos luego van a ir a Egipto a buscar alimento porque ya en su tierra ya no hay alimento si cada uno se pone a mirar esta historia tan bonita es la misma historia de la salvación como aquel que rechazaron como aquel que lo ultrajaron es aquel que se va a convertir en esa tabla de salvación para el mundo entero José se convirtió en esa tabla de salvación para su propia familia porque estaba padeciendo hambre y es allí donde José va a reconciliarse con su propia familia con sus propios hermanos ahí empieza una trama grande y maravillosa de reconciliación de perdón José perdona a sus hermanos porque lo han vendido José perdona a sus hermanos porque a través de esa envidia que ellos tenían vuelve otra vez José nuevamente a su hogar a su familia y así también en el evangelio encontramos nosotros esa viña que Dios ha colocado que Dios ha cuidado siempre que somos nosotros pero que nosotros también con nuestra envidia con nuestra maldad hemos dañado ese plan de salvación de Dios Dios nos colocó a nosotros como administradores de su viña pero que nosotros malos administradores también se nos metió ese aspecto de la envidia este es el heredero vamos a matarlo y nos vamos a quedar con todo siempre en el corazón humano está ese aspecto de la envidia el deseo de tener lo que el otro tiene cada uno de nosotros hoy tenemos que mirar a ver si en mi corazón existe también esa envidia si en mi corazón existe también ese deseo de quitarle al otro lo que tiene simplemente porque no me gusta que el otro tenga cada uno de nosotros tenemos que revisar en este primer viernes de mes en lo profundo de nuestro corazón hasta que punto nosotros también hemos vendido nuestra propia conciencia quizás por algunas monedas cuantas veces nosotros también hemos vendido nuestra propia dignidad para caer bien ante los demás cuantas veces nosotros también hemos dañado y le hemos quitado la dignidad al otro simplemente por obtener cosas materiales en fin son tantos los males que nosotros podemos revisar en nuestro corazón y nuestra vida cada uno de nosotros hoy tenemos que mirar desde que punto de vista nosotros hemos venido caminando con el Señor si verdaderamente estamos haciendo lo que nos está pidiendo si le estamos dando lo que él se merece los frutos que él se merece hasta el momento que fruto yo estoy brindándole a Dios y brindándole a los demás será que todavía tengo en mi corazón ese ese aspecto de la envidia tengo en mi corazón ese deseo de tener y tener cosas no importando la felicidad la realización de los demás y mi propia realización pidámosle hoy a Jesús que nos ayude a nosotros a hacer un examen en este caminar de esta cuaresma que revisemos nuestro corazón nuestra vida y le pidamos al Señor que purifique nuestro corazón que nos dé un corazón semejante al de él lleno de ternura de misericordia de compasión que nos dé un corazón como el de él pronto para ayudar pronto para reconciliar pronto para atender la mano aquel que lo necesita en este día en este primer viernes pidámosle al sagrado corazón de Jesús que nos dé un corazón como el de él que cuando nosotros repitamos ejaculatoria sagrado corazón de Jesús en vos confío confiemos en su poder en su gracia y que ese corazón nuestro solamente rebose de dar frutos buenos para Dios y buenos para los demás que la salvación de Dios que la salvación de Jesús hacia nosotros no sea en vano que a nosotros no nos vayan a decir como decía el mismo texto del evangelio que voy a hacer con estos malos labradores la gente podrá decir aniquílelos desaparecelos pero el amor y la misericordia de Dios no es así que aunque nosotros le paguemos mal al Señor Dios siempre nos va a estar siempre acompañándonos con su amor y con su misericordia porque un padre nunca quiere que sus hijos desaparezcan sino que se conviertan y vivan pidámosle al Señor este don y este regalo de nuestra propia conversión para que caminemos juntos todos los días con Él en este plan magnífico de la salvación de Dios para toda la humanidad gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo bendito sea Señor Dios Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan y bebida de salvación oremos oremos hermanos para que esta eucaristía celebrada con amor y con fe sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira Señor el amor del corazón de tu amado Hijo para que los dones que te ofrecemos sean agradables a tus ojos y sirvan para el perdón de todos nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro el cual con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la iglesia para que así acercándose al corazón abierto del Salvador todos puedan beber con gozo de las fuentes de la salvación por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo es el Señor Santo es el Señor Dios el Universo que en la creación con gloria y amor regalas al hombre Santo es el Señor Santo es el Señor Dios el Universo que en la creación con gloria y amor regalas al hombre gozada en el cielo gozada en la tierra y que sea bendito quien viene en su nombre gozada en el cielo gozada en la tierra y que sea bendito quien viene en su nombre quien viene en su nombre oh Dios que desde el principio del mundo haces cuanto nos conviene para que seamos santos como tú mismo eres santo mira a tu pueblo aquí reunido y derrama la fuerza de tu espíritu de manera que estos dones sean para nosotros cuerpo y sangre de tu amado Hijo Jesucristo en quien nosotros somos hijos tuyos cuando nosotros estábamos perdidos y éramos incapaces de volver a ti nos amasta hasta el extremo tu hijo que es el único justo se entregó a sí mismo en nuestras manos para ser clavado en la cruz pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra tras hacen el signo indeleble de tu alianza quiso celebrar la Pascua con sus discípulos mientras cenaba con ellos tomó pan te bendijo lo partió y se los dio diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Señor Jesús danos un corazón semejante al tuyo danos un corazón que no viva de la envidia del rencor ni del resentimiento sino que viva de tu amor de tu misericordia y de tu compasión Señor mío y Dios mío confío en ti del mismo modo acaba la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía lávanos Señor con tu sangre preciosa de todas nuestras iniquidades de nuestras ingratitudes de nuestro desamor de todo aquello que no te agrada Señor Jesús séllanos con tu sangre purifícanos con ella no permitas que nos perdamos este regalo y este don de la salvación Señor mío y Dios mío confío en ti hermanos Jesucristo es el sacramento de nuestra fe así pues al hacer el memorial de Jesucristo nuestra paz y nuestra paz definitiva y celebrar su muerte y resurrección en la esperanza del día feliz de su retorno te ofrecemos Dios fiel y verdadero la víctima que devuelve tu gracia a todos los hombres mira con amor Padre de bondad a quienes llamas a unirse a ti y conceles que participando del único sacrificio de Cristo formen por la fuerza del Espíritu Santo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división guárdanos a todos en comunión de fe y amor con el Papa Francisco con nuestro Obispo Monseñor Guillermo ayúdanos a preparar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos entre los santos del cielo con Santa María la Virgen los apóstoles y con todos nuestros hermanos difuntos en especial Señor te encomendamos a nuestra hermana Julia Inés Vanegas en su cuarto aniversario y la intención de sus hermanos te encomendamos te encomendamos también a cada uno de nuestros seres queridos que han pasado a tu presencia y duermen ya el sueño de la paz acuérdate de las necesidades e intenciones de cada uno de nosotros de nuestras familias la necesidad Señor de tenerte siempre en nuestro corazón en nuestras obras en nuestras acciones en nuestros pensamientos acuérdate de todos nuestros enfermos de cada uno de ellos que están pasando momentos tan difíciles sé tu Señor la paz el consuelo la fuerza para vencer la enfermedad acuérdate de todos nuestros hermanos que se unen también a nuestras humildes oraciones por todos los que están siendo desplazados por tantas personas Señor que hacen siempre el mal toca los corazones derriba sus corazones de piedra te entregamos Señor también este viaje misionero del Papa Francisco a Irak que la fuerza de tu digno espíritu lo ilumine y lo ayude para que pueda llevar este mensaje de reconciliación y de paz entonces en la creación nueva liberada por fin de toda corrupción te cantaremos la acción de gracias de Jesucristo tu unquido que vive eternamente por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos vamos a realizar esta oración con el corazón con el alma pidiéndole al Señor la paz para nosotros la paz en nuestro corazón esa paz esa paz que es mismo Jesús que quiere estar en nuestra vida para él poder transformarla llenarla de su amor de su bondad dejemos que esa presencia de Dios la presencia de Jesús abarque todo nuestro ser y podamos así tener un corazón igual al de Jesús Padre Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal líbranos de todos los males Señor y consenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conseno la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con la venia démonos todos el saludo de la paz coldero de Dios coldero de Dios que quitas el pecado del mundo coldero de Dios coldero de Dios que quitas el pecado del mundo hermanos este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dicho nosotros los invitados a la cena del Señor que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestras almas para la vida eterna y la sangre Amén. Te pido un poco más de fe y de humildad, quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande. Amén. Te pido un poco más grande. Amén. 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 Damos a las tres de la tarde el ejercicio del santo Viacrucis, aquí en el templo, aquí en la catedral, a las tres de la tarde. Invitados todos para que participemos del santo Viacrucis. Oremos. Este sacramento de tu amor, Dios nuestro, enciende en nosotros el fuego de la caridad, que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en medio de nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor, Sagrado Corazón de Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, Jesús manso y humilde de corazón, Jesús manso y humilde de corazón. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre todas sus familias y permanezca para siempre. En el amor del Señor y la Virgen María, nuestra Madre, podemos ir en paz. Que tengan todos un feliz día en el Señor. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora. María, tú, Nuestra Señora, eres la gracia viva, es contigo, eres la elegida. María, tú, intercesora, María, tú, Nuestra Señora, María, tú, intercesora. María, tú, intercesora, María, tú, intercesora. María, tú, intercesora, María, tú, intercesora. Amén. 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 Señor Jesús, al contemplar en tu corazón inflamado de amor por nosotros, la expresión más viva de tu amor personal por nosotros y por nuestros hermanos los hombres. Nos consagramos a ti como familia con toda nuestra persona y vida, acciones, penas y sufrimientos, para que hagas uso de todo nuestro ser, para honrarte, amarte y glorificarte. De hoy en adelante, aceptamos gustosos el pacto que tú nos propones de cuidar tú de nosotros y de nuestras cosas, y cuidar nosotros de ti y de tu gloria. Ponemos en tus manos todo lo nuestro, vida familiar, negocios y ocupaciones todas, nuestros cuerpos con todos sus sentidos, salud, vida, nuestras almas con todas sus potencias, virtudes, méritos, nuestra propia salvación y santificación. Sé fortaleza en nuestra debilidad e inconstancia, sé para nosotros el refugio en la hora de la muerte. Corazón de amor, en ti ponemos toda nuestra confianza. De tu amor todo lo esperamos, erradica Señor de nosotros todo lo que te disguste y que tu amor se imprima tan profundamente en nuestros corazones, que jamás te olvidemos nosotros y que jamás nos separemos de ti. Que bajo tu protección caminemos juntos hacia ti por el camino de tu evangelio y al final de nuestras vidas gocemos para siempre de ti en el cielo. Cuida tú de nosotros, nosotros en cambio cuidaremos de ti. Te glorificaremos cuanto podamos, te prometemos contribuir con comuniones, misas, rosarios y oraciones, con la paciencia en sufrir las cruces ordinarias de la vida, con el cumplimiento de la obligación de nuestro estado con las obras de misericordia, con las limosnas y sacrificios, con el apostolado y el compromiso personal, para que tu amor divino llegue al corazón de los hombres, de las familias y de las sociedades, esforzándonos por vivir y hacer vivir el mensaje de tu evangelio. Asimismo, siendo el sacerdote la porción más amada por tu corazón santísimo y la más comprometida en hacer llegar tu amor redentor a todos los hombres, nos comprometemos ante ti a rezar por ellos, a promover las vocaciones sacerdotales y a aceptarla y apoyarla de buen grado cuando en tu amor infinito, llames a tu servicio a uno de nuestros seres más queridos. Queremos que tu reinado de amor se extienda por todo el mundo, que tu amor y tu paz alcancen al mundo entero y transformen el valle de lágrimas en el que vivimos en un pedazo de cielo. Haznos perfectísimos amantes y apóstoles de tu amantísimo corazón. Amén. Que reines corazón divino. Ofrecimiento de la comunión. Corazón de Jesús, que has dado la vida por mí, que desbordas amor infinito, concédeme la abundancia de tus dones y de tu amor. Concédeme amarte y hacerte amar con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Gracias por tu promesa de los primeros viernes, con esta intención, acabo de recibirte en la Santa Eucaristía. Concédeme morir con arrepentimiento sincero, esperando tu misericordia y amando la bondad inmensa de tu corazón. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Renovación de la consagración para los primeros viernes de mes. Se recomienda ser después de comulgar y de ser posible delante de la imagen del sagrado corazón. Oh amabilísimo Jesús mío, para probarte mi gratitud y el desagravio del gran número de infidelidades con que te he ofendido, yo. Te ofrezco mi corazón, me consagro enteramente a ti y propongo con tu gracia no volver a ofenderte jamás. Amén. Que reines corazón divino. Tantas bendiciones que he visto en personas, en la propia vida, por este amor a lo que no es una sencilla devoción, es todo un camino de espiritualidad, porque el corazón de Cristo es el mismo signo por excelencia del amor de Dios. A él consagrémonos y digámosle, postrado a vuestros pies, humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos repetir constantemente, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor, daros ansío, aun cuando esté sumido en la amargura, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En las horas más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Si en el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío, clamaré siempre en tempestado, en calma, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Aunque sienta venir la desconfianza, que me obligue a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. El corazón de Cristo los acompañe y los bendiga a todos. Amén. Amén. Es tiempo de reflexión, penitencia, de conversión espiritual, limosna y tiempo de preparación al misterio pascual. Aquí, en Para Salvarte JHS, vivimos la cuaresma con nuestro amado Jesús, en el desierto por cuarenta días. Amén. Amén.